Una de las cosas que más se ha dicho cuando se realiza una crítica hacia el anime y manga de One Piece es que Eiichiro Oda no mata personajes de su historia, o si lo hace, es bastante poco. Esto se ha visto a lo largo de la historia de One Piece con diferentes personajes que creíamos muertos y han reaparecido nuevamente en la historia, o cuando un personaje claramente más débil que otro nunca termina muerto después de un enfrentamiento. Pero bueno, creo que a pesar de que creo que en efecto a Eiichiro Oda le cuesta bastante deshacerse de un personaje o les guarda bastante cariño o los quiere dejar en la gaveta en el caso de necesitarlos más adelante, creo también que en muchas situaciones está completamente justificado, como el caso de Sabo. Yo nunca me creí que estaba muerto, pero bueno, de eso hablaremos a lo largo de este video. Hablaremos acerca de los ocho decesos que tuvimos a lo largo de la nueva saga de Egghead, ya sea dentro de la isla de Egghead o por noticias fuera de la misma. Muy bien, primeramente tenemos a T-Bone. Este es apodado el cortabarcos. Fue un antiguo marine que actualmente ostentaba el puesto de vicealmirante de la marina. Hace dos años ostentaba el cargo de capitán. Como pudimos ver, tras el reverie, los deberes del entonces vicealmirante T-Bone lo llevaron al reino de Pepe, un país sumido en la hambruna. Ahí fue asesinado por un civil que pretendía cobrar la recompensa que Crosswell ofrecía por su cabeza y así poder alimentar a su familia. Cuando el incidente salió en los periódicos, la marina se aseguró de encubrir cualquier detalle que lo relacionara con Crosswell. Y esta es una información que tuvimos durante el arco de Egghead. Sin duda alguna, el descenso de un vicealmirante de la marina como T-Bone, un vicealmirante que ya habíamos tenido anteriormente en la historia, que era un viejo conocido, le dio más profundidad al trasfondo de Crosswell y el peligro que representaba de ahora en adelante para los marines. Sin duda alguna, me gustó muchísimo este detalle. Y pues bueno, Oda ha dejado de lado a este personaje para darle un fallecimiento importante para la historia. Como personaje número 7 tenemos a Shaka. Sí, uno de los satélites de Vegapunk, el Vegapunk 01. Contenía la bondad del científico. En el antiguo Laboratorio de Investigaciones de la Fruta del Diablo, en el sótano, Shaka descubrió a los agentes desaparecidos del Cyperpot y Estela. Sin embargo, antes de que pudiera liberarlos, Shaka recibió un disparo en la cabeza. Por lo cual, suponemos que su fallecimiento es confirmado. Y sí, yo sé que muchos comenzarán a decir durante este video que Eishiro Oda hará que muchos de estos personajes aparezcan más adelante. Pero creo que este no es el caso, ya que la profundidad del hecho de que tanto Jork como Lilith sean las únicas sobrevivientes y estén una de cada bando, creo que ese detalle es esencial para lo que Eishiro Oda tiene planeado para el futuro de la serie. Por lo cual, podemos despedirnos de estos personajes. Como número 6 tenemos a Pitágoras. Era el satélite número 4 de Vegapunk. Fue creado en base a la sabiduría del científico. Recordemos que Pitágoras elogió a Lilith por debilitar a Les Snake cuando usó una pistola de burbujas. En respuesta, Les Snake les disparó otro rayo, pero lograron esquivarlo. Después de que Les Snake petrificara a los tres, Pitágoras se enojó y le preguntó por qué lo hizo y quién se lo ordenó. Pero ella simplemente pisó la cabeza de este y provocó que explotara, haciendo que falleciera automáticamente. Como número 5 tenemos a Edison. También designado como el Vegapunk 03, fue uno de los satélites de Vegapunk encargado del aspecto del pensamiento. Edison logró atravesar el Frontier Dome como un gran sacrificio, pero resultó gravemente herido como resultado. Edison extendió las nubes de las islas para que el barco de los sombreros de paja aterrizara en el mar, y esperaba que los sombreros de paja escaparan sin que los marines los atraparan. Cuando Nuzuhuru cortó la mitad inferior del Lavo Pass, Edison ya no pudo extender las nubes para los sombreros de paja. Cuando le informó a Stussy de lo sucedido y le dijo que corriera, ella pidió permiso para liberar a Kaku. Cuando ella garantizó que no causaría problemas a los sombreros de paja, Edison se disculpó por involucrarla y revelar su tapadera, sabiendo que no quería volverse en contra de sus amigos de Cyperpot. Le concedió el permiso y también le dijo que sobreviviera. Posteriormente fue desincronizado de Punk Record, muriendo por las heridas que sufrió. El sacrificio de Edison no fue en vano, ya que extendió las nubes lo suficiente para que los piratas de sombrero de paja aún pudieran aterrizar en el mar, aunque con condiciones menos seguras. Pero la tripulación de hecho pudo regresar al mar de manera segura. Como número 4 tenemos a Atlas, también designado como el Punk 05. Fue uno de los satélites de Vegapunk más carismáticos, encargado del aspecto de la violencia. Fue un aliado de los sombreros de paja o un gran aliado durante todo el arco de Egghead hasta que se sacrificó para que pudieran escapar, lo que resultó en su fallecimiento. Nuzuhuru había estado bloqueando los intentos de los sombreros de paja de escapar a través del Codaburst. Lilith informó a los aliados que cualquier intento de pasarlos sin una distracción resultaría en que se salieran de curso y presumiblemente cayeran a la muerte. Antes de que pudiera continuar, Atlas hizo una aparición, golpeando a Lilith en el suelo y desconectándola de Punk Record. Mientras estaba inconsciente, Lilith volvió a colocar su cuello en su lugar antes de ordenar a los sombreros de paja que despegaran rápidamente. Luego usó su mochila propulsora para volar hacia Nuzuhuru, perdiendo un brazo en el proceso, pero también dándoles a sus aliados el tiempo crítico necesario para escapar. Después de esta corta pelea, Nuzuhuru cortó fácilmente a Atlas, pero se dio cuenta de que había sido una distracción todo el tiempo. Mientras sonreía por su éxito al ayudar a sus aliados a escapar, Atlas explotó violentamente, lo que resultó en su deceso. El sacrificio de Atlas no solo condujo al escape exitoso de los sombreros de paja de regreso al mar, sino que resultó en la supervivencia de Lilith de Egghead. También tenemos a Estela, el Dr. Vegapunk original. Fue el científico principal de la marina, estando al frente del SSG. Su trabajo incluyó el descubrimiento de los secretos y planificaciones del Kairoseki, los secretos de cómo funcionan exactamente los poderes de la fruta del diablo, el co-descubrimiento del factor linaje y sus aplicaciones, la fabricación de los pacifistas y los serafines, y muchas otras cosas científicas que se dice que son de una tecnología que se lleva al menos 500 años con la tecnología actual. Como vimos, recientemente fue Kizarro el encargado de acabar con la vida de este científico. Como número 2 tenemos a San Don Quijote Mijosgar. Fue un miembro de los Enriubitos, siendo parte de la familia Don Quixote, descendiente de los primeros 20 que fundaron el gobierno mundial. En el cuarto día del Reveri, recordemos que Charles intentó esclavizar nuevamente a Shirahoshi con la ayuda de Bartolomeo Kuma. Cuando Sai le preguntó si podía golpear a Charles, Mijosgar respondió que si podía y que se haría responsable de ello. Ahí mismo también procedió a impedir que los príncipes del reino de la isla Gyojin atacaran a Charles, explicándole a Fukaboshi que debía comportarse ya que era de sangre real. A pesar de eso, este último le preguntó qué más daba, diciendo que no iban a dejar que maltrataran a su hermana pequeña. Mijosgar entonces le dijo que se lo confiara a Sai y a Leo, porque son piratas y no tienen naciones afiliadas. Justo después de que estos dos últimos atacaran a Charles, Morlaine del ejército revolucionario agarró a Kuma del suelo para llevárselo. Más tarde, Mijosgar aparentemente ayudó a Sai y a Leo a escapar. Sin embargo, fue acusado por ello y el incidente fue anunciado como un intento de asesinato contra Charles. Todo esto lo pudimos ver durante lo que fue la saga de Wano, pero actualmente durante la saga de Egghead, vimos cómo Mijosgar fue crucificado y ejecutado por el jefe de los caballeros de Dios, Figarland Garlin, por defender a los hombres pez. Como número uno nakamas tenemos a Nefertari Cobra, quien fue el duodécimo rey del reino de Arabasta, ex patriarca de la familia Nefertari. Cobra, recordemos que en esa reunión con In-sama y el Gorosei, le preguntó sobre el significado de la D, afirmando que en una carta escrita por Lily que contenía información sobre la D, se había transmitido de generación en generación desde entonces, lo que provocó la ira y desaprobación de los cinco ancianos por tal investigación. Más tarde, mientras aún tenía su audiencia, Imu, que escuchó la conversación desde su habitación, se dirigió al trono, sentándose abiertamente en frente de los cinco ancianos y Cobra, sorprendiendo a este último. Imu le dice a Cobra que la D es el nombre del enemigo del gobierno mundial y que Lily fue responsable de desatar los poneglyph en el mundo, cuya verdad existe en su carta. Le preguntan a Cobra sobre el nombre completo de Lily, y Cobra, al darse cuenta de que no iba a salir vivo de la habitación, confiesa que su nombre era Nefertari D. Lily. Imu se transforma en una especie de criatura y apuñala a Cobra. Con una cola en forma de flecha, justo cuando Sabo, que estaba escuchando a escondidas, acude en su ayuda. Como Sabo está gravemente herido por el ataque, que Cobra se sacrificó para permitir que Sabo escapara y le pide que le diga a Luffy y Vivi que toda la familia Nefertari lleva la D en su nombre. Luego recita las palabras de la carta antes de finalmente encontrar su fin a manos de Nerona Imu. La repentina llegada de Sabo fue capturada por un Dendenmuchi, por lo que Sabo se convirtió en el principal sospechoso de su deceso. Como pueden ver, Nakamas tuvimos estas ocho muertes, si no es que se me escapa alguna a lo largo de la saga de Egghead. Me gustaría que me comentaras en la caja de comentarios que piensas acerca de todo esto. ¿Qué te parecieron las decisiones creativas tomadas por el Shiro Oda con estos personajes? ¿Y qué esperas para lo que se viene en la saga de Elbaf? Déjamelo todo en la caja de comentarios. Si el video te ha gustado, déjame un like. Eso me ayuda muchísimo a seguir creciendo. Suscríbete para más videos como este y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que suba un nuevo video. Muchísimas gracias por todo el apoyo brindado y sin más que decir, ¡hasta la próxima!